Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Unidad Nacional se prepara para la elección del Consejo Político y Candidato Único Aspirante a la Presidencia. Monseñor Silvio Báez cumple 36 años de vida sacerdotal. Ante convocatoria de este lunes para aprobar segunda reforma a la Constitución Política, queda demostrado que el gobierno le urge aprobar ley de prisión perpetua según diputado opositor. Para aceptar una candidatura presidencial se debe demandar primero la unidad en la oposición, según el analista político Carlos Noguera. Espere la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.